mi nombre es sebastián sierra y en otro episodio de hablando music en la que hoy voy a realizar un tema que estoy bien interesado por escuchar y ver el vídeo es un tema que yo sé que salió ya un tiempito pero yo personalmente no he escuchado yo que me voy a escucharlo frescamente ahora que con el vídeo que acaba de salir y hablando de nada más y nada menos del tema de jay vale junto a toki cha perra bueno ya yo lo de jay barbina anteriormente así que me ganan ya saben como lo que pienso que barbino artista que me gusta mucho ese estilo cuando su música no sé si piensan no se están de acuerdo conmigo pero la que con que yo y valiente está cambiándose un poco como que siento que ya se está alejando un poco de lo comercial y está como que abriéndose a hacer otras cosas otras oportunidades como ya estamos viendo aquí está haciendo baby por lo que pienso otro género y eso también es un sencillo que viene del nuevo álbum que se estrelló esta semana que se llama jose que eso me tiene bien interesado para ver qué estilo y qué sabores va a traer en ese álbum estoy bien interesado para escucharla y también se está juntando con un artista que bueno ya está rompiendo en esta semana está súper volada es verdad que está haciendo muchas cosas y estoy bien curioso de ver lo que está haciendo ella que es una mezcla que tampoco no me esperaba como que J Balvin y Tokicha juntos como wow pero ya ya vemos que como que estos dos artistas como Rosalie y con J Balvin ya Tokicha con cualquier otro artista yo no creo que ya me sorprendería a menos que sea un artista como que no me lo espero para nada Tokicha es un artista que ya lo he hablado en el vídeo de Linda para escuchar mis reacciones y opiniones más allá pero Tokicha también es un artista que me está gustando más ahora especialmente con la canción de Linda y estoy bien interesado por ver cómo sigue subiendo su carrera y ver hasta dónde va a llegar pero estoy súper súper loco por ver cómo le va y siento que este tema va a ser súper divertido súper bueno para ver y para escuchar así que hermanos sin más preámbulos vamos aquí rapidito a reaccionar a J Balvin a Tokicha en perra qué tan pocitos ahora no con el nombre de ella pero hasta república la producción me gusta como que lo que estás pasando aquí con la historia casi como que es una escuela lo que está yendo es otra cosa bien interesante me gusta me gusta el vibe a estar como que la historia de un motel me está gustando y paulis este vídeo wow volando también él wow que duro me está gustando esta obra que esto está cabrón y también se ve súper cool y se maquillaje está friki oh jesus ya lo wow el maquillaje aquí está cabrón está súper bueno como se vende desde el vestido de perro es como que medio freaky pero se ve cabrón y me gusta como suena J Balvin aquí súper cabrón me gusta como que Tokicha se meta ahí como que insertar sus partes ahí pero la parte de J Balvin la hablo como rapeo su ritmo cabrón a ver Tokicha zumba yo soy una perra en calor dibujando un perro para quedarte pegado eres una perra en calor que están buscando un perro para quedarte pegado yo soy una perra en calor que duro este ritmo está muy buenísimo es como como un dembow mezclado con un dancehall así está bien bueno y me gusta la vestimenta de J Balvin como que es bien simple es como que el contraste de J Balvin súper vestido simple y Tokicha súper extravagante se ve cabrón y este video mano está bien cool me lo está gustando uuuh que rico uuuh que tu kicha está súper caro como que puñeta uuuh que te hace también muy cool uuuh que me lo está gustando y está buscando un perro para quedarte pegada uuuh tu kicha tu kicha para lo que me dice leo venida a Trujillo de los guandules para Colombia leche 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 como leche leche dios no wow verdad que toki-cha quedó bueno aquí a veces su voz es como que wow shit cae la puñeta baja la tensión pero quedó buena al final se tiró lo que ya he dicho antes que no me gusta mucho de Tokicha esa entonación que se tira al final hace como que no me gusta aquí en la canción me te dije me gustó me gustó como sonó me gustó como salió en el video la energía de ella está cabroncísimo quedó bueno y la mezcla de ella con J Balvin quedó súper bueno me gustó como sonaron los dos quedó súper cool el video como tal vamos a ver el del video bien hecho bien dirigido me gusta de nuevo el maquillaje de los viéndose como perro se ve súper duro las vestimentas o sea las vestimentas más cabrones aquí son las boquichas todo y la J Balvin fue cool la que me dice polo simple no sé se ve bien que cool más tiene como que los grills pero está cool me gusta el escenario donde estaban ellos en la calle después al final como que en las aulas por la noche que va con el tema de la canción que era súper cool y después como que la parte de la casa de los perros o sea está bien hecho bien creativo bien dirigido veo mucho concepto aquí y me gusta y Bala con el ritmito de la canción y desde el principio me gustó como que la historia de cómo está empezando y yo me llegué para allá me gustó de verdad que estuvo súper bien hecho de verdad que bueno yo lo voy a dar como un 9 estaba bastante bien hecho me gustó como entonces se vio todo de los mejores videos de Paulus te lo puedo decir de ahora quedó súper bueno y el tema y el tema como te dije sonó bien refrescante sona súper duro los ritmos el beat súper nice para bailarla súper cabrón y para bailar con la lírica por coño en verdad que wow bella color bella color de la que estaba muy 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 bueno me gustó un montón el tema de verdad que el tema yo le voy a dar como un como 8.5 estaba súper cabrón estaba ahí de verdad que me gustó un montón y no está muy largo es como que estaba ahí entre medio súper bueno como que era un time run como que bastante bueno me gustó porque el tema creo que no es un tema voy a escuchar tanto y no es algo que me fascinó tanto el tema pero objetivamente le tengo que dar esa fundación porque siento que hiciera un buen trajo con el tema para preguntar ustedes que pensaste el tema te gustó el tema no te gustó el tema te gustó el video no te gustó el video quién te hizo mejor aquí Tokicha J Balvin quién no te gustó aquí digámoslo en los comentarios y vamos a discutirlo y si te gustó mi reacción por favor dale like share y suscríbete para más contenido similar o diverso porque en este canal hay muy contenido súper variado donde lo que tú quieras ya probablemente ya está aquí el apoyo que siempre manda a mí mi nombre es Satian Sierra y yo seguiré aquí a la noche